¿Por qué no se resuelve el conflicto israelí-palestino? A lo largo del tiempo han sido numerosos los esfuerzos por traer la paz a esa región, pero nada ha funcionado, al punto de que no son pocos quienes sostienen que la razón no es precisamente de este mundo. Primero que nada, quisiera aclarar que no me interesa entrar en discusiones de si los israelíes esto o los palestinos lo otro y les pido que no vengan con comentarios de odio hacia ningún pueblo. Lo que me interesa es intentar explicar por qué suceden ciertos eventos. Para hablar de la situación entre Israel y Palestina, es preciso comprender ciertos aspectos. Uno es la recurrencia de los conflictos en el Medio Oriente. La región de Palestina en particular ha sido objeto de disputas territoriales, religiosas y políticas desde épocas remotas, aún antes de que fuera llamada Palestina, Israel o Judea. Los conflictos armados y el cambio violento de autoridad política en la región han sido la norma, no la excepción. Pero es comprensible. Su posición geográfica, que ha permitido el comercio marítimo desde hace milenios, y el hecho de encontrarse en la ruta de contacto de grandes civilizaciones y de funcionar como punto de entrada al Medio Oriente, ha convertido esta región en un punto apetecible por los intereses geopolíticos y económicos desde hace miles de años. Esto significa que los conflictos que estamos viendo ahora no son ni raros ni novedosos. Ciertamente son terribles, pero terribles son todos los conflictos armados, sin importar dónde se den. El punto es por qué se dan. Cualquiera pensaría que a estas alturas del siglo XXI, habiendo experimentado tantas guerras catastróficas en la historia mundial, habría más sensatez en los círculos políticos. Pero la sensatez no resulta muy atractiva cuando se trata de mantener intereses económicos y políticos, por ejemplo, los de la industria armamentista. Siendo la industria de armas una de las más poderosas y extendidas del planeta, resulta inevitable que ejerza una influencia determinante en las acciones de gobiernos y grupos militantes. Para vender armas y amasar fortunas, se precisan compradores. Si no hay guerras, no hay compradores. Por tanto, los interesados alientan las guerras. Y claro, si un grupo, militante u oficial, compra armas, tarde o temprano las utilizará. Porque una vez alentada la aparente necesidad de una guerra, ésta explota en el momento de mayor tensión, para conveniencia de los fabricantes de armas, que así podrán seguir vendiendo más productos. Por supuesto, hoy en día, con el poder destructivo de las armas modernas, todo se puede salir de control, pero así hemos estado viviendo desde la época de la Guerra Fría. Es triste saber que numerosos grupos militantes, en regiones de grandes conflictos, son armados hasta los dientes, sino por las mismas compañías, al menos sí por la misma industria, que luego arma a los gobiernos que luchan contra esos grupos. Así que, mientras se mantenga el negocio de las armas, habrá guerras. Y las ha habido, de forma constante, no sólo en Palestina, sino en todo el mundo, a pesar de los tratados de paz, de las leyes internacionales, de los foros y organismos no gubernamentales, y demás iniciativas. Para empeorar las cosas, los intereses de la industria armamentista son favorecidos, no sólo por los medios de comunicación, que hacen negocio cuando estallan conflictos mediáticos, sino también, aunque quizá de forma involuntaria, por los propios funcionarios que buscan la paz, ya que hay organismos enteros y foros dedicados a las conversaciones de paz, que no existirían si no hubiera guerras. Es un verdadero círculo vicioso. Ahora, más allá de los intereses económicos y políticos de la industria armamentista, de los medios de comunicación, y hasta de los propios políticos u otros sectores que se benefician de las guerras, hay una causa más profunda para esta situación. La poderosa tendencia del ser humano a identificarse con una idea, una creencia o un objeto, por ejemplo, un territorio, una religión o un dios. O sea, esa sensación que tiene el ser humano de que todo su ser, su razón de existir, su valor como persona, su propósito vital, depende de que viva en cierta tierra, o de que su religión sea la verdadera, o de que sus ideas sean las que prevalezcan. Cuando se produce una identificación, la persona hará todo lo posible por defenderla, aún violentamente, y verá como enemigo a todo aquel que no comparta sus ideas o sus creencias, o peor, que las cuestione. Este proceso de identificación con ideas o creencias ha sido fuertemente alentado por las religiones abrahámicas de forma sistemática. Los propios libros que consideran sagrados alientan la idea de que está bien agredir o matar a otros que se oponen a sus creencias. De esta manera, no es sorprendente que la región palestina haya sido el escenario de continuos conflictos entre cristianos, judíos y musulmanes. Todos ellos han sido convencidos de que sus creencias son las verdaderas y de que sólo ellos tienen derecho a ocupar las tierras que consideran sagradas. Uniendo este proceso de identificación a la defensa de los intereses económicos y políticos de la industria armamentista, no es de sorprender que aún no se haya podido resolver el problema. No hay tal cumplimiento de profecías bíblicas. En primer lugar, los textos bíblicos se referían a acontecimientos que sus autores ya habían vivido o sabido o que temían que sucedieran en su tiempo. Además, la palabra apocalipsis, como ya lo expliqué en un video anterior, no se refiere al fin del mundo ni significa destrucción. Y en segundo lugar, no hay nada extraordinario en los eventos del Medio Oriente. Son sólo la continuación de un viejo conflicto, muy viejo, que se enraíza en los intereses de ciertas industrias y en el divisionismo que las religiones han fomentado desde hace milenios. Tampoco hay intervención o manipulación de fuerzas no humanas. Esa es una excusa para no aceptar la responsabilidad que los seres humanos deberían asumir. Los intereses involucrados y la identificación con creencias religiosas o ideas nacionalistas son puramente humanos. Así que, para resolver el conflicto de una buena vez, lo que se necesita es que el propio ser humano se decida a aceptar su responsabilidad, a deshacerse de sus identificaciones e intereses y a actuar con verdadera sensatez. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.